La imagen ya no será visible en Ciudad de México. El Universal, CNN decidió retirar de su plataforma de streaming los capítulos de Parts Unknown en los que aparece hacia Argento, quien desde hace unas semanas se enfrenta a un escándalo por la revelación de que el joven actor Jimmy Bennett tuvo relaciones sexuales con ella cuando aún era menor. Aunque la actriz ha negado haber hecho algo incorrecto, admitió que el propio Anthony Bourdain titular del programa, le pagó a Bennett 380 mil dólares. Después se filtraron mensajes de texto en los que Asia aceptaba haber tenido relaciones con Bennett y una fotografía de ambos en la cama. Debido al escándalo, en CNN no se podrán ver los dos capítulos de Parts Unknown con Asia y tampoco serán retransmitidos. Como resultado de la polémica, la actriz también ha tenido que dejar su lugar en el panel de jueces del concurso X Factor Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!